A propósito de lo que estaban comentando los compañeros acá, con relación al autocuidado, como todos saben, nosotros presidimos la Fundación Vive Saludable, que tiene como objetivo promover los estilos de vida saludable y la protección del medio ambiente, o básicamente que las actividades sean amigables con el medio ambiente. Y en primer término, queremos felicitar, o no felicitar, no, 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 corrijo, queremos saludar la iniciativa que ha tenido la diputada Enelsa Soraya Suárez Ariza, en la Cámara de Diputados, de introducir una pieza legislativa, un proyecto de ley, que procura prohibir la venta y la promoción de refrescos y ultraprocesados en las escuelas públicas. Envió una imagen, muchachos, ahí, de esta información que la publica el Diario Libre, y queremos saludar esta iniciativa de esta diputada, que bueno, lo bueno se destaca, no sé de qué partido es, no sé a qué provincia pertenece, estoy buscando su perfil acá, pero no está público. Entonces, destacar eso, ¿por qué? Desde las escuelas se promueve, y nosotros que hemos estado en las escuelas llevando charlas, nos hemos dado cuenta que qué es lo que más se vende en una cafetería de una escuela, o de un colegio, el refresco. Entonces, el refresco es un ultraprocesado, señores, que termina, que termina provocando un daño inmenso en el organismo de las personas, por la cantidad de azúcar que tiene. Un refresco no le aporta absolutamente nada, prácticamente nada, pero de eso no es que yo soy, ¿verdad? Esa no es mi área. Pero sí nosotros como fundación promovemos eso, Pedro, si están despiertos los muchachos. Es importante, ¿verdad? Destacar esto que, y también saludar, que la Cámara de Diputados lo aprobara. Va a ser un tema, porque no solamente es prohibirlo, también tiene que venir acompañado de un proceso de educación, y de un proceso de sustitución de eso que los muchachos ya están acostumbrados, cómo romper con eso. La fundación tiene un proyecto que se llama Lonchera Saludable, que va a venir ahora, con el cual nosotros vamos a promover, así como hacemos una guía general, queremos también trabajar una guía para los estudiantes, tanto del sector público como privado, que sea una lonchera saludable, que esté dirigida por un, ¿verdad? Especialista. Entonces, miren, a propósito de esto, yo quiero, yo me siento muy contento, porque, miren esto, eso es Amado, Amado está en Perú, ¿verdad? Amado está en Perú, y Amado me escribe a través del grupo que tenemos de WhatsApp, y dice, ya mira, eso es en Cusco, donde estoy desde esta madrugada, me dieron ese jugo de limón con un sorbete biodegradable. Ustedes saben que desde la promoción, desde la fundación Vive Saludable y Semana Saludable, nosotros no utilizamos absolutamente nada que no sea o reciclable o biodegradable, por eso nosotros no utilizamos foam, el plástico, nosotros no utilizamos cuchara de plástico, nosotros no utilizamos cuchillo de plástico, no utilizamos nada de esos plásticos, solamente utilizamos el plástico cuando es extremadamente necesario, que es el transparente, y es reciclable, se puede reutilizar, ¿verdad? Es un proceso de reciclable, y por eso nosotros lo utilizamos en caso extremo, pero no utilizamos nunca, nunca utilizamos foam, porque el foam no es reciclable, no es reusable y lo que provoca es un impacto negativo al medio ambiente. A la gente, como decía el compañero Francis, que no tiene información sobre cómo alimentarse de manera adecuada, nosotros tenemos una página, un portal que se llama fundacionvivesaludable.org, se lo envié muchachos, ahí están colgadas las guías, la gente la puede descargar, mírenla ahí, usted entra, fundacionvivesaludable.org, y denle para abajo muchachos, ahí están las guías de alimentación saludable, que la pueden descargar, mírenla ahí, esa es la del año 2024, y está la del año 2023, en los próximos días, también hay TV que le dice que la puede descargar, ahí está la del año 2023, en los próximos días le vamos a publicar la del año 2019, y la del año 2017, ya hemos hecho cuatro, porque recuérdense que del tiempo, del año 2020 al 2023, no pudimos llevar a cabo el proceso por el tema de la pandemia, pero, si usted no sabe cómo alimentarse de manera saludable, ahí están, usted entra, vive saludable, o entra a las páginas de Instagram, de Facebook, de Semana Saludable, o de la propia fundación, y ahí usted va a encontrar información totalmente gratuita, que no la hago yo, la hace un especialista de la nutrición, de hecho, la mejor, me escuchan los demás, ¿verdad?, pero la mejor especialista de la nutrición que tenemos aquí en San Francisco ahora mismo, la más ranqueada, para decirlo de edad, en ese término, en San Francisco de Macorís, que es la autora Diana Paulino, porque nosotros hemos asumido ese compromiso, hemos asumido el compromiso de llevar información, porque nos dimos cuenta que nosotros no teníamos información, y ya nosotros hemos explicado cómo surgió Semana Saludable. Semana Saludable surgió porque mi esposa y yo decidimos en un momento, hicimos una especie de proceso de desintoxicación, y comenzamos a comer solamente frutas y vegetales. Entonces, cuando le comunicamos eso a la doctora, la doctora nos dijo que estábamos cometiendo un error, pero ya los dos éramos profesionales. La doctora Diana Paulino dijo, no, te están cometiendo un error, porque ¿dónde están las proteínas? Le falta la proteína, le falta, y entonces ahí nos dimos cuenta que si nosotros, en el caso básicamente nuestro, que somos profesionales, en el caso mío que soy muy acucioso, que leo mucho, no tenía esa información, dije, no, pero aquí, si yo no la tengo, quizá mucha gente no la tenga, y por eso creamos Semana Saludable, y creamos la guía cada año para que la gente tenga la información científica, científica, ¿verdad?, que es creada por un especialista del área. El gobierno lamentablemente no lo hace, vemos que este tipo de proyecto es importante, lo apoyamos, ¿verdad?, lo saludamos, y qué bueno que se esté dando así, de manera que es importante que la gente sepa, y usted tiene que autocuidarse, ojo, ojo, que queremos aclarar, como fundación, nosotros no promovemos que usted no se beba un chín de refresco un día, no, 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 ni que no se beba un traguito de cerveza, o de alcohol, lo que nosotros queremos es, o lo que nosotros promovemos es que usted lo limite, ejemplo, en mi casa no se bebe refresco durante toda la semana, pero tenemos niños, y entonces, bueno, una vez, un sábado, un domingo, cada 15 días, se compra un refresco pequeñito, pero como somos muchos, entonces, acá como tocamos a chín, eso no impacta en usted, como si usted se bebió una Coca-Cola diario, si usted se bebe un refresco diario, o interdiario, el impacto no es el mismo, igual que los ultraprocesados, hay gente que le encanta el hamburger, verdad, el chimio, y todo eso, ultraprocesado, hay gente que le encanta, no le estamos diciendo que no se lo coma, lo que estamos diciendo es que lo limite, la pizza, no le estamos diciendo que no coma la pizza, le estamos diciendo que no se la coma a diario, que no se la coma constantemente, usted se puede, verdad, dar un gusto, incluso, yo veía una publicación del nutricionista, caramba, este que está, este doctor que está por acá, por la, por si plasi, escúchame la publicidad, que él decía, si ya esperaste al miércoles, mejor ya esperar el sábado para darte un gusto, y él presentaba la foto de un picapollo, la fritura, hay que reducirla, ojo, no hay que dejar de comer fritura, hay que darse un gusto, porque la vida hay que vivirla, verdad, eso es por si algún día usted me ve, verdad, con un hamburger en la mano, pero que pasa, cuando yo reviso, cuando yo me hago mis análisis, estoy bien, eso es lo que yo procuro, estar bien, mantener eso, en la mayor posibilidad, verdad, que tenga la oportunidad de hacerlo, de manera, que es importante, a propósito del tema de la doctora, el autocuidado, es una decisión suya, se puede, se puede, porque hay gente que son fanáticos, fanáticos del refresco, fanáticos, fanáticos del refresco, pero si usted comienza, a irlo dejando, poquito a poquito, va a llegar un momento, que ya no le hace falta, ejemplo, yo me tomaba todo dulce, oigan esto, oigan esto Pedro, al jugo de mango, le echan azúcar, yo le echaba azúcar, al jugo de mango, que viene con su azúcar natural, ya en mi casa, verdad, y es lo que promovemos, desde hace muchísimo tiempo, no se consume azúcar, en los jugos, no se consume azúcar, salvo el caso del limón, que hay que, verdad, con un poquito de miel, en la cuestión, pero, pero, se ha reducido, el consumo de azúcar, hemos reducido, el consumo de pan, y todo eso, es importante, que, usted lo sepa, para su cuidado, hay gente que dice, sí, pero de algo hay que morir, claro, no vamos a morir algún día, y será de algo, pero si podemos, nosotros, supongo usted, que usted adquiera un cáncer, que Dios no lo quiera, pero si usted está saludable, usted puede enfrentar ese cáncer, de manera más efectiva, que si está, que si tiene una diabetes, que si tiene la hipertensión alta, entonces, ese tipo de información, es la que nosotros queremos promover, acá en este programa, de manera que saludamos, saludamos esta iniciativa, y ojalá se cumpla, y se le dé un seguimiento constante, en las escuelas, y ojalá, que también eso pase, a los colegios privados, muchísimas gracias.